Les comento que el día de ayer, les recuerdo que el día de ayer abordamos aquí una información sobre el estudio que realizó la Procuraduría Federal del Consumidor, el laboratorio de la Procuraduría Federal del Consumidor y que se publicó en la edición del mes de agosto en la revista del consumidor, que está disponible en línea, cualquiera lo puede consultar. Y ayer hablamos de las marcas de salchichas que fueron revisadas y que detectó la Profeco mentían en la información que ofrecían en sus empaques. Pero en esta publicación, ayer ofrecimos que hoy hablaríamos del caso, lo hablamos con mucho gusto. La Profeco también realizó una revisión de al menos 11 marcas de jamón, detectó al menos 11 marcas de jamón porque se revisaron 44 marcas, pero detectaron que de esas 44, 11 marcas de jamón incumplen con lo que anuncian o tienen menos producto o no dan información de algo que tiene el producto y ellos no lo informan o bien de plano están fuera de la norma. Se hicieron 570 pruebas a 44 productos de distintas marcas y clasificaciones. Hay, hablando de jamones, en extra fino, fino, preferente, comercial y económico. Se verificó la calidad sanitaria, el número de calorías, los carbohidratos, la fécula, grasa, humedad, proteína, sodio y tipo de carne. Eso fue lo que se estudió. Entonces, ahí les van. Este, para que lo pongan en la lista, bueno, cada quien lo pone en la lista que quiera. A lo mejor hay alguien que dice, a ver, si no cumple el contenido, yo voy y lo compro porque quiero, ¿no? Puede ser. Pero, este, para los que los estamos borrando de la lista por mentirosos, la marca Bafar de jamón de pavo, Duby, jamón cocido de pavo, tienen 4.7% y 4.6% menos de producto. Tienen menos producto. Parma, jamón de pierna York, indica en etiqueta, no indica en la etiqueta la clasificación comercial. Ahora, los que contienen cosas que no tienen o que sí tienen de más. Jamón gali, cocido de cerdo, incumple el porcentaje mínimo de cerdo. Debería tener 55%, tiene 51%. Esparta, cocido jamón de pavo, no debería usar la denominación de jamón, puesto que tiene pollo. Hijo, qué bárbaro. O sea, no tienes cerdo, tienes pollo. El jamón esparta. El jamón Duby, que dice jamón cocido de pavo, pero la totalidad de carne no es, no es este, no corresponde a muslo de pavo. No dice la Profeco que tiene, ¿no? Pero, hijo. La Laplenia, jamón Virginia, no indica en etiqueta el porcentaje de proteína de soya que le adicionan. Ya sabes que ya saben que le ponen soya para todo, ¿no? Para que haga carnita. Este, los que están de plano fuera de la norma, Parma Campestre, jamón de pierna, tiene fécula, que de acuerdo a la clasificación no debería tener. Los cuadritos de jamón Virginia de pavo, a granel, no cumplen el porcentaje de proteína libre de grasa. Y este, Parma Sabori, jamón Virginia de pavo, no cumple con el 25% de reducción de sodio que tiene para venderse como reducido en sodio. Y San Rafael, jamón real de pierna, tiene almidón que no dice en su caja, en su etiqueta, ¿no? El estudio ya lo saben, se los dejamos disponibles. Está la nota ya publicada en Claro y Directo MX. Y ahí la liga directa para ver toda la publicación de la revista del consumidor.